Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Solos contra Santos Laguna, horario y donde ver el juego de la jornada 16 de la apertura 2022 de la Liga MX. Los solos de Tijuana buscarán regresar al camino de la victoria en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, recibiendo la visita del Santos Laguna en partido adelantado de la jornada 16 a celebrarse en el Estadio Caliente el próximo jueves 25 de agosto en punto de las 9 y 5 tiempo del centro de México por las pantallas de Fox Sports. La razón de jugar esta jornada es que el calendario del balompié mexicano tuvo que sufrir modificaciones para poder terminar a tiempo y permitir a los jugadores incorporarse a sus elecciones para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto fronterizo que dirige el entrenador argentino Ricardo Baliño se ubica en el octavo lugar de la clasificación con 14 puntos, luego de su derrota en condición de visitante en contra de los vallos blancos de Querétaro, mientras que el cuadro de los guerreros del técnico mexicano Eduardo Fentanes se encuentra en el quinto puesto de la tabla general en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX con 16 unidades, tras derrotar a domicilio ante Pumas de la UNAM. En los últimos 12 enfrentamientos entre solos de Tijuana y Santos Laguna, el historial está pareja con 4 victorias tanto para las fronterizos como los laguneros, además de 4 empates. Por otro lado, Leonardo Suárez destacó la peligrosidad de visitar al equipo de los solos de Tijuana en el Estadio Caliente, su próximo rival de la jornada 16 de este torneo Apertura 2022. El mediocampista del equipo de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló frente a los medios de comunicación este martes donde destacó que si pesa visitar al equipo fronterizo y jugar en la cancha sintética de su estadio. Leo Suárez destacó que Santos Laguna busca seguir con su buen paso en este torneo Apertura 2022, por lo que es muy importante sumar esta victoria frente a los solos del argentino Ricardo Baliño, que llegan de perder como visitante frente a los gallos blancos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!